Este video fue extraído de un stream semanal Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Estos son los sitios más inusuales de internet La misión de hoy es explorar todos y ver qué tan creepys o raros pueden ser Vamos a comenzar con lo más simple, pero a medida que avancemos iremos viendo cosas más random Algo así como un iceberg Pero sin ser un iceberg Bueno, comenzó el video, ni un besito ni nada Y.info es este sitio lleno de gifs, videos, imágenes random, texto y cosas que parecen hackeadas O algo así Si recargas la página siempre tendrás algo diferente En ocasiones puedes encontrar Eso es un viaje del SD bien cabrón, la madre Es como cuando su mamá está lavando el baño y ha hecho un montón de químicos allá para lavar el inodoro Uy madre, me estoy viajando mal, viajando yo solo Contrar cosas curiosas, pero en otras cosas un poco más creepy Pero hay más Si revisas la esquina superior derecha del sitio verás estos íconos en 3D Si das clic en ellos vas a esta página de NFT Curiosamente estos se pueden comprar por 1.6 Ethereum Su madre va a pagar tanta plata por esa cochina O sea, 5.500 dólares aproximadamente Cap Bounce es este sitio web interactivo donde puedes ver gatos que rebotan Eh, parce, voy a entrar a esa cochina Cat Bounce Cat Bounce Estas son páginas que valen la pena No mames, que lindo Ay, ay, los puedo agarrar Miren este Ay, la madre Se fue el perro Ahí volvió Que cool Ay, se huyó el gato Se huyó esta madre Bueno, primero Segundo Quiero tirarlo Pero, no lo puedo tirar Bueno, se fue el otro gato Otro gato Ya, huevón, vuela Tienes que volar No mames, se huyó la pa... ¿Cómo cambió de pestaña? Ah, ya, ya, ya Bueno, ya, seguimos viendo el video No mames Fue creado en 2012 Es quizás uno de los sitios más random que he visto Incluso puedes tomar a uno de estos gatos Y dejarlo caer para que siga rebotando Por otro lado, también tenemos a OMFGDogs Que es un sitio web donde puedes observar este equipo De perros corriendo Tiene una canción arcade de fondo Y poco más abajo tenemos esta sección Que nos redirige a sitios de donación Para causas relacionadas a perros Este es un sitio que te lleva a esta interfase retro Con algunos programas viejos de Windows Que puedes probar Hay varias curiosidades Como videojuegos Archivos Fotos Y alguno que otro ejecutable Que ocasionan cosas extrañas en esta interfaz Toda esta página está llena de easter eggs y anomalías Y en el caso de esta No hay... Está chévere Tiene explicación de fondo Staggering Beauty No, pues este no es que otra gustarle lógica, loco Eh, loco, bienvenido a la madre Nueve meses otas Un besote, perro Nueve meses otas en mi vida, guapo Gracias Un besote Punto com Esta es una página creada hace varios años ¡Su madre! Yo pensé que era otra cosa Años donde tenemos esta animación de un gusano que reacciona con tu cursor Debes tener precaución Debes tener precaución Ya que si agitas muy rápido el cursor El gusano reaccionará Aquí aparecerán un buen de luces y colores Pero de igual manera tenemos a Matías.ma, una página donde vemos a Dito bailando con la canción de Conga Al igual que la anterior, este tiene un aviso de precaución para aquellos que sean sensibles a la luz Joshworth.com Si usted entra a Paina, le da una embolia, perro Le da un ataque pileto Este sitio web contesta la pregunta de qué tan grande es el sistema solar Solo que nos da un ejemplo a escala con pixeles Por ejemplo, la luna aquí tiene el tamaño de un pixel Este es una especie de trabajo educativo En lo personal creo que nos recuerda que no somos nada Si visitas este sitio lo estarás explorando por varios minutos Pero te aseguro que será un proceso largo, aburrido Y quizás no llegues hasta el final El funcionamiento de ILSLAP es algo gracioso Parce, esto es de la vieja escuela de internet, huevón Yo llevo a entrar a esta página que la mandaban por correo electrónico, loco En el sitio tienes Es como que aparece un pescado y lo puedes así a cachetar con el pescado Es esta imagen estática Pero al momento de mover tu cursor, una mano sosteniendo una anguila aparece en pantalla Ah bueno, una anguila Y golpea a la persona que vemos Puedes hacerlo tan rápido o lento como quieras Y dato curioso, este sitio ganó un premio al sitio web más raro del 2013 No mames, huevón Ni sabía que existía ese premio la verdad Thisman.org Ay, ha soñado con este hombre Este es un sitio web dedicado a un fenómeno muy raro Y que de hecho ya hablé en otro de mis canales Pero bien, la historia dice que tiempo atrás en 2006 Un paciente llegó con su doctor explicando que soñaba muy seguido con este hombre de la imagen El detalle aquí es que jamás lo había visto en la vida real Ahora, al principio el doctor no hizo mucho caso a esto Pero a pocos días A los doctores de le vale madre Espera, usted le dice Me pasa esto Ah bueno, está bien Va, con tranquilidad Después otro paciente reportó haber visto exactamente el mismo hombre en sus sueños Luego de esto se registraron más casos Donde miles de personas alrededor de todo el mundo han visto a este hombre en sus sueños Como dije Un fenómeno muy extraño Yo creo que esto más que todo es como cultura de internet, huevón Como parte de la historia de internet Así que quizás tú lo has visto en tus sueños Pues capaz, capaz y sí Weird or Confusing Un escribir Dato muy interesante A cerrar el hocico más bien .com es una página de compras Pero no como las que conoces Sino que esta más bien se dedica a recopilar y publicar objetos en venta de sitios como eBay o Amazon Pero estos son extraños o un poco absurdos Por ejemplo, aquí tenemos un llavero de Nougat O este libro de animales echándose gases Pero quizás la cosa más rara aquí son estos calzones instantáneos Así que sí, es un sitio bastante random Y todo su catálogo es bastante curioso Lomando.com Esta página Parce, esa página de los productos no me sorprende tanto Ya he visto varios listados así de cosas raras que venden por internet Normal, marita, es normal Por ejemplo, la de los cascos Venden cascos para pollitos, para gallinas Fuera de mames, eso no es broma, es en serio Venden cascos para pollitos Entonces usted al pollito suyo le puede poner un casco de motocicleta No sé para qué carados le vaya a servir Pero fuera de mames, si los vende Puede llegar a comprar No, no es mame, no es mame Casco para pollitos, no estoy jodiendo Y mírenlos, mírenlos Hasta Mercado Libre los vende, parce Son cascos para pollitos, para gallinas Y son pequeñitos, son en miniatura Miren, miren Y vienen tuneados de colores y todo, loco No sé quién tiene, pues el que tenga una gallina de mascota Es un juego de terror donde poco a poco vas descubriendo pistas y resolviendo acertijos Pero con un giro creepy Ahora esto se va poniendo un poco más turbio a medida que avanzas Digamos que es un juego que mezcla elementos de terror japonés con mecánicas de juegos retro La parte más curiosa de lo mando es que para avanzar necesitas descubrir pistas que tienen cierto grado de dificultad para encontrar Así que es un juego interesante Al entrar a groto.fit lo que ves es este menú con 5 sitios que puedes visitar Bornless, Creep, Chernobyl, Ezekiel y Solomon Ahora, cada uno de estos sitios está lleno de elementos raros y cosas creepy Por ejemplo, bornless.groto tiene una temática religiosa Al entrar lo primero que escuchamos es una lectura que habla de Jesús Y hasta el fondo tenemos este botón que nos lleva a otra sección la cual tiene una puerta Música extraña Y una barra de búsqueda En esta barra puedes hacer cualquier pregunta y te será contestada Pero si abrimos la puerta somos enviados a esta página con una cara distorsionada La cual nos informa que su nombre es Davis Y que si queremos ascender Ahora aquí es donde se pone Parce, este tipo de páginas eran muy famosas a las primeras épocas de internet, loco Habían muchas páginas de culto, de sectas, de cosas religiosas, espirituales Caras, huevón, fuera de chiste, yo llegué a ver por allá un par de algunas Es más raro, porque si damos clic en el botón de abajo y le decimos que sí Entonces somos llevados a una página que da error 404 Pero si le decimos que no, entonces nos envían a un sitio creepy El cual parece ser el infierno Ay, por cierto Bueno, bien, la madre Este tiene unos sonidos chillones que lastiman los oídos Es como página, un proyecto de grado escolar, no sé Pero si te quedas aquí el tiempo suficiente, la página cambia Y nos muestra este mapa el cual nos informa que hemos llegado a la tierra Eh, un poco raro si me lo preguntan En fin, si interactuamos con el mapa, algunas de estas páginas nos muestran error 404 Eh, porque ya tal vez ya no están fichadas en el código Pero otras tienen algunas animaciones extrañas o elementos ocultos Una de estas Es que se siente a página que dejaron en el olvido Página que programaron algún día y la dejaron por ahí suelta en internet Es la parte superior derecha de color verde del mapa Al entrar aquí vemos esta foto de un bosque Luego nos dice que lo mejor es que regresemos Debajo de esto hay una opción para regresar al mapa Solo que si hacemos scroll descubrimos una opción secreta Esta nos permite continuar Y lo que tenemos aquí es una de las cosas más creepy e inquietantes que he visto Tenemos esta página con fotos de personas Pero todas tienen un aspecto, eh, raro Hasta abajo viene una serie de números y una fórmula Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, la... Si está rara la página, ahora que me pongo a pensar la madre La verdad no tengo idea Yo pensé que iba a mostrar la de Zombo La que había una página que dice Zombo Pero con esto entienden lo misterioso y creepy del sitio Todas estas páginas contienen elementos similares y cosas ocultas que te hacen sentir inquieto Así que, ¿quién sabe cuál es el trasfondo de todo esto? Yo creo que no lo hay Yo creo que tal vez fue como una página tipo La programan, la sueltan y ya a ver quién cae en eso, no sé The Welcome Home Restoration Project es un sitio que contiene registros de este programa llamado Welcome Home Ahora, este era un programa infantil de marionetas transmitido de 1969 a 1974 Tiene que ser tétrico esa cochina Pero por alguna razón dejaron de hacerlo Ahora, la parte creepy de todo esto es que muchas personas que crecieron en esos años No recuerdan haber visto este show O ni siquiera saber que existía Digamos que es como un caso de efecto Mandela y Lost Media al mismo tiempo En fin, todo el sitio está lleno de secretos, pistas y bueno, un buen de cosas que hablan de este show Obsidian.net Está interesante Quien revivió esa mamada está interesante, parce Está interesante ¿Qué estamos haciendo? ¡Jujando a voleibol! ¿No ven que estamos jugando a voleibol? Estamos reaccionando al iceberg de los sitios web más inusuales y crepys Pero sí, está curioso esa madre, güey Está curioso Que es como recopilar algo que la gente se acuerda pero no hay archivos Obsidian.net Esta página no tiene una explicación lógica Al entrar aquí lo que ves son estos círculos Al dar click te envían a más secciones misteriosas dentro de la página Y nada de esto parece tener sentido en realidad De hecho, muchos no entienden el propósito de este sitio web Pero lo que lo vuelve más misterioso es que en ocasiones el sitio te permite descargar archivos zip Que en su mayoría están protegidos por contraseñas ¡Ay! ¡Qué peligro, huevón! ¡Usted no vayan a hacer eso, chat! ¡Qué peligro! ¡Te amare en gritar controlado! De hecho, se recomienda que si vienes aquí no descargues nada Porque no se sabe si este es un sitio seguro Pero bien, en esta página podemos ver todo tipo de cosas random e inusuales Así que si quieres distraerte un rato, pues métete aquí Securitycenter.sonicwall.com Este es el sitio web de una... Ah, parces, yo siempre... Me pregunté, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Algún ingeniero informático que me responda a esta duda? ¿Esto es verdad o es mentira? Compañía de seguridad cibernética que muestra los ataques cibernéticos que suceden en tiempo real Bien, al principio podría parecer algo ficticio Pero todos estos ataques ocurren en verdad Y en el mapa que tenemos aquí en pantalla podemos ver cómo es que sucede Ahora, la compañía usa esto como publicidad para contratar sus servicios Así que mientras estoy explicando todo esto, están ocurriendo todos estos ataques Inchacama Este sí está bien loco, ¿verdad? ¿En serio? A la madre, ojo, no es 100% real, pero sí se puede ver, pero no es así A la huevada, pero sí se puede Sea como una especie de paralelismo que sí podría ser así Es un sitio que cataloga y muestra todas las webcams alrededor del mundo Como ciudades, carreteras, hoteles, playas Y bueno, algunos otros lugares Esta página era, en su época era muy para ver huevonadas raras, parce, ¿de acuerdo? Porque se conecta a la red de muchas cámaras que están por ahí libres Es un poco más privados Es un poco perturbador porque cualquier persona del mundo puede estar siendo observada por alguien totalmente random Así que tengan cuidado con las cámaras web de su hogar Ahora, esta cosa tiene contenido sensible y luces parpadeantes Pero bien, lo primero que ves es una página con un botón que dice entrar Al dar clic somos llevados a esta sección con sonidos desesperantes E imágenes que no les puedo mostrar El funcionamiento del sitio web es bastante simple Pero lo inquietante aquí son las imágenes que hay porque son bastante difíciles de ver Así que si eres muy sensible a este tipo de temas, lo mejor es no visitar esta cosa Angus Nick Niven Te voy a hacer caso Alex, me da miedo ya, ya me metió miedo y ni siquiera he visto nada No, esa sí me la sé, loco, igualmente gracias por los beats Esa es muy, no, esa está muy suave, esa sí me la sé Es una página donde al entrar ves esta sección llamada Terminal 00 En ella tenemos esta figura de cabeza triangular Que nos dice, te haré escuchar Ahora, al dar clic en esto somos llevados a otro sitio con sonidos raros y varias opciones para navegar Control mental, huevón, ¿se imagina? De hecho, los sonidos aquí me recordaron mucho a la serie de VoiceBet En fin, en la página debemos seguir explorando Descubriremos una historia oscura Detrás de esta página se encuentra Angus Nick Niven Autor de un libro llamado Las Estrellas Sangran Bien, pues la página web es como una extensión de este libro Tiempo atrás Angus mencionó que como tal no hay una solución o final dentro de este sitio web Pero aún así explorarlo te llevará un par de horas Al parecer aquí hay decenas de secretos, mensajes crípticos Y bueno, todos esos elementos que le dan un ambiente creepy Parce, mis respetos al que programó esa página para que hayan tantas animaciones, huevón, tantas interacciones Re loco la madre Illetant Consumerism es un blog el cual no parece tener nada de inusual Hasta que comienzas a leer las publicaciones Ahora aquí nos damos cuenta de que el sitio habla de temas esotéricos, política y teorías de conspiración Es un blog que ya nos actualiza, pero cada publicación en él es extraña Puedes ver cosas aún más raras como la teoría del nuevo orden mundial Y algunas otras cosas acerca del espacio Pero lo más raro es esta última entrada Esta nos dice que el autor del blog tuvo que abandonarlo Debido a que las alianzas se disolvieron Y que sería más prudente dejar de hablar de la conspiración de los reptilianos e Illuminati Es una de esas cosas curiosas de la internet Pero bueno Parce, yo he pillado mucha gente así súper loquita Fuera de broma Y he visto sitios web así en ese plan de que así súper Que no, este tenemos planos secretos Que no sé qué más Que esto y lo otro Que aliens Que ovnis Que es sorprendente porque tú creerías No parce, son gente súper estizofrénica No Yo he conocido gente que tiene trabajos Por ejemplo, no sé Puede ser perfectamente el cajero de un banco Puede ser el chofer de un bus ¿Me entiende? Y tiene Esas creencias de conspiraciones Ahora esta página no es peligrosa Bueno, a nivel 4 Ni nada de esto De hecho, la puedes encontrar en los Hidden Links Pero es la página oficial de la CIA Esta se encuentra oculta en la Allá aparecerá el listado de los más buscados La Dark Web Y no me preguntes por qué Pero quizás sea como una forma de probarte O no sé, no tengo idea Pero bien Aquí incluso puedes postularte para trabajar con ellos Así que quizás Curioso, esa huevada será real Al haber descubierto esto Ahora podemos ingresar a la CIA O no sé Pero bien, The Black Bolt es otro de estos sitios web misteriosos Ahora, esta es una página donde se suben todo tipo de cosas raras e interesantes Tiene más de un millón de páginas indexadas Todas estas alguna vez fueron ocultas por el gobierno Pero la parte más increíble es que hay una sección de cosas paranormales Como fantasmas, anomalías espaciales, ovnis Y bueno, otro tipo de documentos que registran hallazgos o fenómenos inexplicables Los cuales alguna vez estudió el gobierno En verdad esta es una página sorprendente Aquí hay todo tipo de cosas Así que puedes explorarla por horas y quién sabe qué logres encontrar Por ejemplo, yo encontré este caso sobre un encuentro al mediodía en Nuevo México Este cuenta la historia de un oficial de policía El cual vio un objeto avalado sin ventanas que emitía una llama azulada Y un fuerte rugido Luego observó a dos seres pequeños vestidos de blanco cerca de este objeto Tras despegar esta cosa dejó marcas de aterrizaje Y la vegetación del sitio había sido quemada Es uno de los casos más sorprendentes que tenemos de Aliens Pero lo más impactante de todo esto es que en el sitio hay un documento en PDF El cual contiene más de 200 páginas detallando esto Curiosamente este fue desclasificado hace apenas algunos años Así que como te dije, este sitio web es bastante sorprendente El templo de Galdrux es esta página que pertenece a un c***o Solo que el sitio está lleno de simbolismos, tiene referencias al misticismo Y además toca en temas más profundos como la idea de multiversos Y que hay un dios más allá de Dios Sí, ya sé, cosas fumadas, pero bueno En este caso Galdrux es esta figura Este sí pasa mucho eso, loco, sí pasa mucho eso Hay muchas páginas de sitios súper random Cura que dice ser el epicentro del multiverso de la mente Al entrar aquí hay sonidos Fuertes, un buen animaciones y gráficos bien trippy Ahora aparentemente el objetivo del culto es apoderarse del mundo en los siguientes años Y planean hacerlo reclutando gente que divulgue más acerca de esto en el planeta Formando grupos de investigadores Creando tecnología de realidad virtual para conectar al planeta Estudiando la inteligencia artificial Y luego propagando toda esta información en la web Es un sitio muy bizarro, pero las animaciones están bastante cool Corpo.net es una página que ya no está en línea, pero fue creada en 2017 Ahora esta página mostraba un par de videos inquietantes En ese tiempo no se sabía quién estaba detrás de todo esto Pero meses después comenzó la investigación de internet Y aquí es donde todo comenzó a cambiar Ahora detrás de esto se montó esta cosa que se llamaba Empresas World Corp Y llegando a 2018 se lanzó un canal de YouTube Donde se volvieron a subir más videos extraños y donde no había mucho contexto Ahora todos estos videos parecían formar parte de una ARG Pero la parte más turbia es que tiempo después cuando se investigó Editor, editor censura esa parte Parce, no sé si Alex PH se dio cuenta de eso Parce, Alex, Alex, había una imagen a la izquierda Esa imagen no se podía ver ni mostrar Ay no mames weón, no Uy, si, ¿qué salió? Salió algo que no debíamos ver Algo turbio Editor pendiente, yo la vi, usted la vio Y bueno, al final de todo se descubrió que todo se trataba de un proyecto de arte Parce, yo sí decía O es algo artístico O es alguna banda musical O algún proyecto de música O algo, no sé, teatral Solo que por el tipo de contenido que subían Y las pistas tan perturbadoras Se cree que este proyecto de arte en realidad salió mal Y un día de la nada World Corp simplemente desapareció Así que, ¿quién sabe qué hay detrás? O tal vez no les funcionó y lo dejaron tirado Eso pasa mucho también De todo esto Hidden Answers era un sitio de la dark web que funcionaba como Reddit Es decir, hacías una pregunta Esta era respondida Y ahí se creaba un hilo de discusión Ahora, el giro de este foro es que podías preguntar cualquier tipo de cosa Y estamos hablando de literalmente cualquier cosa Por muy siniestra que fuera o ilegal En el sitio en el que te encontrabas instrucciones detalladas para todo lo que te dije Ahora, Hidden Answers fue removido años atrás Hoy en día existe uno similar llamado Dread Que básicamente es una copia de Reddit Y aquí encuentras diferentes sub-threads Ahora, no puedo mostrar mucho de esto Pero hay sub-threads como mercados negros, hackers, mercados de la dark web Se recomienda que no visites nada de esto Porque las respuestas podrían ser perturbadoras Son turbias, parce, yo me acuerdo Esto es más de todo de las páginas que no están indexadas Nivel 5, ya me veo miedo, parce Vamos a ver cuál conozco, cuál me acuerdo llegar a escuchar Al entrar en Antimatrix.org te encuentras con un menú El cual parece hablar de teorías de conspiración Como la familia Rothschild Incluso vemos esta la cual habla de rituales de sexo Donde oficiales de la CIA han estado involucrados Como te das cuenta, una página bastante creepy Pero bien, también hay muchas lecturas en este sitio que son perturbantes Pero no tanto como TheHuman973.com Bien, este es un sitio que desde 2003 Se ven raras, son páginas como que... Pues son páginas más que todo cospiranóicas, ¿no? ...ha permanecido como uno de los más inusuales de la web Podríamos decir que es uno de los más viejos también Pero todo comienza cuando ves este triángulo invertido con la palabra Abracadabra Abracadabra, se me ha dado cuenta Y al entrar aquí caerás en un rabbit hole Que toca temas de religión y numerología La parte curiosa es que no sabemos el objetivo del sitio Pero al igual que otros de este iceberg Este funciona como una especie de laberinto Donde encuentras pistas, secretos Y que te lleva a secciones más y más oscuras Sí, vas cliqueando Para que entiendan Es una interfaz de página Y vas cliqueando en alguna parte Y te manda a otra parte Por cierto, debes de tener cuidado Al navegar por aquí Porque hay luces estrobotópicas Y mientras más te sumerges en este lugar Más oscuro se volverá el contenido Así que si lo exploras Yo no entiendo eso, parça Es como algo terrorífico Meter luces esterostópicas super explosivas Las ve con precaución LH o HQ es uno de los sitios más raros y peligrosos para navegar Bien, para empezar debes tener cuidado con las No mames mi tío, más turbio Luces destellantes y parpadeantes Luego de esto hay cientos de piezas de información y videos Los cuales son misteriosos Esta cosa apareció en 2007 Y en sí todo el contenido aquí es incómodo y aterrador de ver Al entrar eres recibido con una especie de menú que luce normal Pero en cuanto das clic en algún enlace Serás enviado a un rabbit hole Donde verás cosas más turbias El sitio tiene más de 800 páginas Y es considerado uno de los misterios más grandes de internet Otra teoría de este sitio Es que quizás podría tratarse de un honeypot Es decir, algo así como una trampa Que recopila tu información Y luego la vende a empresas Pensaba en eso también Yo también estaba pensando en eso Tal vez era una página Hasta que chupan datos, huevón Y la gente interactuando Dándole clic de aquí para allá Y la página chupándose información o algo Este dice, curioso, no sé Pero la verdad detrás de todo este sitio Es que nadie sabe cuál sea el objetivo real Así que ten cuidado Este también para qué gastarían plata Pagando literalmente un dominio Si no lo usarían No sé, se me hace curioso Si lo exploras Rentahitman.com es un sitio de broma Pero que tiene algunas historias curiosas Que por cierto Hitman se refiere a una persona que contratas Para que hagan la adormición a otras personas Ahora El dominio fue comprado por Bob Ainz en 2005 En la página puedes rentar este servicio Para hacerle la adormición a quien tú quieras A cambio de dinero Digamos que Bob ve este El sitio como una forma de prevenir incidentes Han quitado su herencia Bien, pues esta mujer daba detalles muy específicos Para que el servicio fuera completado sin ningún problema Como proporcionar las direcciones a estas personas Ahora Al leer esto Bob quedó alarmado Es decir El mensaje era muy detallado Y claramente algo estaba mal con esta mujer Así que no tardó en llamar a la policía Aquí les dijo todo lo que había recibido En su sitio web Y días después Esta mujer fue arrestada La parte graciosa del sitio Por así decirla Es que hay indicaciones por todos lados De que todo se trata de una broma Y que es falso Pero al día de hoy Bob sigue recibiendo Una gran cantidad de mensajes Solicitando este servicio de adormición No me jodas La sociedad está muy dañada Loco La sociedad está muy dañada Loco Uy no jodas En serio Tiraron un sitio en broma Para ver quién contrataba Los servicios de alguien Que mandara a dormir a otra persona Y hay gente que en serio Lo tomó en serio Y estaba pidiendo Contratar esos servicios Uy pase Bob es un ídolo Este sitio comenzó En la internet Que todos conocemos Pero debido a las controversias Este fue movido a la dark web Lo peor de todo Es que estas imágenes Iban acompañadas Con detalles específicos De las personas Como direcciones Redes sociales Y teléfonos Básicamente era algo así Como una página Para afunar a otra gente Pero aún La cámara perro La cámara ¿Qué pasó? La madre Nos tienen silenciar Huevón ¿Qué hizo? Aún así en 2014 Este fue cerrado Por las autoridades Su madre Qué susto Te perro Me asustó Alex PH Huevón ¿Por qué fue cerrado Por las autoridades? ¿Qué pasó? Pero aún así en 2014 Este fue cerrado Por las autoridades Thor 66 Es un buscador Creado especialmente Para navegar Por la dark web Thor 66 Funciona como el buscador Para encontrar Pues todo tipo de cosas Y cuando digo Todo tipo de cosas Me refiero a cosas Creepy Inquietantes Y peligrosas Solo que en el caso De este navegador Es probable que si exploras Un poco Te encuentres con algún ransomware O sea un virus Que bloquee tus archivos Saque de tu información Personal O quizás algo mucho peor Así que si navegas por aquí Es bajo tu propio riesgo Ahora al entrar a esta página Esto lo que cuenta él Es muy normal Aunque ustedes no lo crean No se pongan A navegar de curiosos En sitios que no conocen En fuera de mame Yo he visto Yo cuando arreglaba computadores Llegué a ver eso De que congelaran Una Tu computador Y te sacaran datos Parce Y en plan de Por ejemplo Tienes que pagar No se Tantos bitcoins 200 300 dólares En bitcoins Y descongelamos Tu computadora ¿Me entiendes? Entonces No marita Era muy pasado Y lo llegué a ver mucho más Cuando la gente Entra a sitios prohibidísimos La verdad Nos encontramos con algo triste Y difícil de imaginar Pero para que me entiendan Un poco mejor La página se dedica A ofrecer servicios De retoque de imágenes A aquellas familias Que han sufrido El objetivo de esto Es dejar una imagen Que sirva como un lindo recuerdo Como dije Un sitio muy duro de ver Y quizás el más triste De toda esta lista 5N Chronicles Es un blog Que parece normal El principio Pero en cuanto comienzas A leerlo Quedas perturbado Ahora esta cosa Es administrada Y escrita por El chico Un chico Un chico Serial Pues bien En el blog Tenemos todo tipo De historias Y actualizaciones De Duncan Hay días en los que Estas publicaciones Solo muestran cosas Que son de rutina O mundanas Por así decirlo Pero en otras ocasiones Tenemos cosas más Desgarradoras de leer Por ejemplo Hay varias entradas Hablando de tratamientos Y operaciones Que Duncan ha tenido Es un sitio Que podría parecer Un poco bizarro Pero conociendo Al autor de todo esto Se vuelve perturbante Las publicaciones Llegan desde 2010 Hasta 2021 Debido a que Duncan falleció De un tumor cerebral Bien El monitor Tiene un concepto Bastante curioso Y al mismo tiempo Perturbador En este globo terráqueo Parse Yo se ha pillado mucho Eso y es morbo De la gente Yo no entiendo El saber de la mente Criminal de alguien Que hace Que opina Que piensa Que come Que lee Que escucha Que Eso es morbo De la gente Literalmente Son personas Que digo Cabrón La gente Les da como ese interés Como ese Le sube más el ego A esos distorsionados De la realidad Cabrón A mi me da miedo eso La sociedad Está muy mal Fuera de broma Parse No me sorprende Que Colombia Esté en Narana Es un sitio Muy detallado Y con muchas gráficas Que se actualizan Cada año Un poco perturbador En este Bien Joder Monitor Tiene un concepto No esperas Quiero que se puede mostrar Pero espere Miren Colombia Parse Miren Colombia Parse Miren Si es entre más oscuros Si parse Miren Estos censos Se hacen por la tasa De habitantes Casi en mil habitantes Estás jodiendo Que Colombia Es tan violento No creo Si Loco Si está re turbio Esta huevada Esto bastante curioso Y al mismo tiempo Perturbador En este globo Terráqueo interactivo Te dice las estadísticas De crimen De cada país Hasta ciertas fechas Es un sitio Muy detallado Y con muchas gráficas Que se actualizan Cada año Pero lo más importante Es que nos muestra Lo oscuro Que puede ser Nuestro planeta Bien Este es un sitio Que registra Y documenta Cada c*** Aéreo Que ha ocurrido Parse Yo este si lo llego Acaban a hacer Registra hasta Creo que las cajas negras De los audios De los aviones Hasta el día de hoy Pero Te lo explica De forma fácil Incluso tiene Una sección especial Llamada Últimas palabras Donde están guardadas Las últimas grabaciones En la tripulación Antes de estos eventos Trágicos Así que Como te imaginas Es desgarrador De escuchar y leer Bien Este sitio web Está lleno de fotos Que podrías creer Que no tienen sentido O conexión entre ellas Solo que detrás De todo esto Parece haber Un gran secreto Ahora Este secreto Es que al parecer La página cuenta La historia De la señora Knottford Una secuestra No se sabe Si el sitio Es una ARG O si es un caso real Ya que algunas personas Mencionadas aquí No mames Si está re turbio esto Y pueden ser Encontradas en la vida real En fin La página tiene Algunos videos Creados Para hacer conciencia Sobre estos sucesos Así que Quien sabe Que hay detrás De todo esto El Internet en 1994 Y como podrás imaginarte La temática aquí es Pues si El Lo que lo hace Turbio en verdad Es que el sitio Estaba en la internet Que todos conocemos Y era accesible Para todos Ahora Cada persona Que venía a este sitio Venía para practicar esto Y conectarse con otras personas Interesadas en participar Pero aquí es donde Se pone más interesante El autor de este sitio Era conocido como Perro Loco Este era una persona Bastante curiosa Porque parecía tener Ciertas habilidades médicas En el foro Podemos ver Cómo ayudaba a las personas Para realizar estas prácticas De forma Eh Segura Pero ver la descripción Tan detallada De lo que dice Es en verdad Perturbante Quizás uno de los casos Más creepy Relacionados a este foro El tipo Estelarmi Es el de un usuario Llamado Frankie Quien era muy activo aquí Ahora en realidad Este hombre fue puesto En prisión un par de años después Debido a que la policía Lo encontró Realizando esta práctica Con alguien que conoció En un foro Parecido a este Como dije Es un caso muy creepy Y quizás uno de los más famosos De internet En el sitio Uy no Pero el caso Es diferente Parse Fusieron preso Al otro tipo Al no a este Sino a otro tipo A este fue el que se Busten la historia Parse El foro Foro de internet Tatatatán Bustenlo La historia es súper densa Dross habló de esto Dross tiene un video De top 7 Foros de internet Parse Ahí cuenta el caso Este De hace 9 años Parse Un videazo Te lo recomiendo Ahí cuenta el caso Y todo Si no Si parse El foro fuera de mami Era real Existía Y la gente Comentaba cosas serias Había todo tipo De publicaciones Y las más increíbles Son las que hablan De recetas Y tips Para obtener el mejor sabor En 2002 El sitio fue cerrado Pues no me sorprende Es un estúpido helicóptero O sea Lleva 5 minutos Dando vueltas El idiota Pero bien Esto va para los bloopers Parse El AlexPH Me da miedo Me gusta el video 10 de 10